ganar todas las carreras sin kilos, que las gane y que trabajemos los demás para alcanzarlo, ¿no? Pero bueno, hoy en día esas no son las reglas del juego, las reglas del juego son las que están, las que están escritas en el reglamento y cada uno hace de eso la estrategia que más siente conveniente. El automovilismo puro es el que mucha gente pide, Andy, ¿no? El automovilismo sin kilos, ¿sería posible un automovilismo así? Sí, posible siempre, ¿no? Yo hace poco que estoy en el turismo nacional, pero sé que tienen los kilos hace muchísimos años. En la previa de la carrera de Posadas vi una carrera de hace siete años que todavía corría el Guillo Ortelli y ya se hablaba de que tenía kilos, de cuánto iba a descargar, cuánto iba a cargar. Así que sé que el turismo nacional viene con esto hace mucho y viene teniendo lindas definiciones en campeonato y lindos campeonatos, ¿no? Y lindas carreras, que es lo importante. Así que no lo veo mal, pero por otro lado me encantaría que en algún momento se haga la prueba de correr un año sin kilos y correr netamente por ir a buscar la victoria toda la fecha. Guido, te escucho, te escuchamos, te escucha Andy. Sí, es un poco lo que venimos hablando cada vez que termino una carrera de la clase 3, ¿no? Porque esto ya se ha vuelto un poco moneda corriente. Yo tengo el mismo punto de vista que Andy y yo creo que el turismo nacional. Si hay categoría que puede apostar a correr sin kilos es el TN, porque tiene una forma también de regular quizás cada marca con su propio reglamento y hoy por hoy se ve, sobre todo en la primera fecha del año cuando no hay kilos, que hay paridad y hay competitividad. O sea, sobre todo si uno analiza las estadísticas de lo que viene y cómo vienen efectuándose las cosas. O sea, para mí no estamos viendo carrerones del turismo nacional más por los kilos que por lo que podrían llegar a dar si dejan correr libremente. Porque Santero tiene potencial para pelearle todas las carreras a Farnia, el mismo Urcera, el mismo Castellano, en el caso de Andy que está haciendo una adaptación excepcional este año con un auto que tiene mucho potencial también. O sea, creo que por generar esta diversidad de victorias que tiene como objetivo el TN de que buscar en las dos categorías 24 ganadores distintos durante todo el año perdemos la posibilidad de tener, qué sé yo, 5 o 6 ganadores, pero con carreros. Sí, bueno, son distintos puntos. ¿Qué opinás Lucas? Vos estás en el top race, pero bueno, nada, tenés opinión. Tu viejo la tiene muy clara con este tema también. ¿Cómo ves la imagen de un piloto que viene para un puesto? Venía ayer para meterse entre los tres primeros Farnia y de repente, al mejor estilo del fraco Traverso, ¿no? Levanta y salió quinto. Mirá, en primer lugar, son las reglas del juego. Después que uno esté de acuerdo como piloto es otra cosa. Yo no estoy de acuerdo con el tema de los kilos. Creo que tampoco se escucha mucho el rol del piloto en este tipo de situaciones. Y después, como decía Guido, es tan recurrente lo que viene pasando en el TN con el tema de los kilos que, en definitiva, te obliga a pensar que son las reglas del juego y listo. Porque si vas a lo que comentó Andy, de que después de seis fechas hay dos pilotos con dos estrategias distintas en tan pocos puntos, me parece que no es para hacer tanto espamento y carse a correr, que es lo que los pilotos tenemos que hacer. Por supuesto que por ahí venimos de una idea clásica un poco todo, que es lo que siempre hemos visto, es el atlomismo puro y que si hay un tipo que gana diez carreras y sale campeón, bienvenido sea. Porque hoy no estamos a la altura, para mí, con el público en cuanto a la formación de referentes o de ídolos. Y eso creo que es general. Pero también siento que el que ama el automovilismo lo va a seguir mirando de todas formas, haya kilos o no haya. Claro. Y en el caso mío, corro una categoría donde Agustín Calapino ganó siete campeonatos seguidos y a veces los ganaba cuando faltaban de esas cuatro fechas. Y siguió siempre igual, la gente mirando o no mirando, de ambos lados. Y en mi experiencia personal, haber corrido en DC2000 con los kilos, es frustrante porque llegué a la última fecha con 80 kilos, que era el máximo, y se es segundo. Primero había llegado a Jojito Valle también con 80 kilos y terminamos peleando el puesto nueve y diez. Entonces, tiene cosas positivas y negativas. Pero para mí lo más importante de todo esto es la poca participación que tiene hoy el rol del piloto. Que si lo comparás con el automovilismo puro del que vos hablás, antes los reglamentos armaban los pilotos, hoy lo arman los dirigentes, empresarios y, no sé, los gerentes de marketing. Entonces, es un tema mucho más complejo que lo que un piloto hace o deja de hacer. Pero una vez que están las reglas de juego, tenés dos caminos, o las aceptás o no corres. Perdón, Juan, aprovecho a Andy también, a Andy y a Lucas, a los dos pilotos, para hacerle esta pregunta. Porque hay una categoría que, recién dijo Lucas, el DC2000 usaba el sistema de kilos. Ahora el nuevo DC2000, que se refería al DC2000 series actual, utiliza el sistema de penalización por tiempo después de la clasificación. ¿Qué les parece esto también? Es otro sistema distinto. Peor, peor. Creo que todo lo que se hace para confundir es peor. Estamos, para mí, buscando captar... Después, el domingo van a correr livianos. Sí, independientemente de eso. Vamos a las ideas en sí, están innovando un deporte muy tradicional para acercarnos a la gente y lo mismo hacemos es confundir. Entonces, hay un montón de cosas, de todas las categorías que se tienen que rever para ver cómo hacemos. Y un punto que no quiero dejar pasar es darle un poquito más de participación a los pilotos que más experiencia tienen. Claro, claro, bueno. ¿Y qué está pasando que no se los consulta? Uy, se le cayó el teléfono a guerra. Yo no te lo pago, ¿eh? ¿Qué pasa que no se los consulta a los que más saben, a los pilotos con experiencia? Sí, mirá, por lo que yo veo, de a quienes deberían consultar, que no es mi caso, pero escucho mucho, y también lo escucho con mi viejo y lo charlo, es que el rol del piloto quedó realmente en un segundo o tercer plano porque hace tiempo que el piloto dejó de ser la figura del automovilismo que movía mucha hinchada o que tenía otro tipo de peso. Y como dije antes, medio jodame en serio, hoy somos más empleados de marketing que otra cosa y nos debemos a un montón de otras obligaciones. Por eso, teniendo en cuenta este contexto, también es importante saber que hoy, como están las cosas, hay que tirar para adelante desde donde se pueda. Está muy bien. Bueno, ¿debe Top Race y TC2000, vos que estás en ese mundo, buscar un, ya que estamos hablando de formatos, de kilos y demás, buscar un formato y seguir con ese formato todo el año y no ir innovando o renovando cada fin de semana un formato distinto? No, mira, el Top Race siempre ha sido una categoría que tuvo en su esencia, te diría, cambio de formas de carrera, que por ahí no es lo mismo que un cambio reglamentario o una innovación durante la temporada, y estamos acostumbrados a eso y creo que es en pos del espectáculo y es en algunas fechas puntuales. Eso estoy de acuerdo. Ahora, en categorías como el TC2000 y el TC, que para mí son los dos caminos del automovilismo, me gusta así lo más tradicional, lo que llamaría yo la vieja escuela, que es lo que creo que un poco nos gusta a todos. Sí, está muy bien. Andy, vuelvo a hablar contigo de TN y quiero que el negro también y Tomás se meta en el debate. Contame cómo fue tu carrera y contame qué, o sea, en definitiva, si te deja conforme todo lo de ayer. Sí, sí, cómo no me voy a dejar conforme, un gran fin de semana. Pudimos obviamente aprovechar la maniobra de la serie para ganarla, pero después de eso es más importante aguantar al patito, ¿no? Definitivamente fue el auto a vencer del fin de semana. En la clasificación a una vuelta rápida me hizo ocho décimas y, bueno, después poder aguantarlo en la serie fue un trabajo arduo, pero se logró. Obviamente mejoramos el auto el sábado al domingo y para la carrera un poquito más. Y en la final veníamos corriéndolo a Manu hasta que puso una mancha de aceite que había en la segunda plana. Ah, y se complicó con la señal, Jacos. Se fue afuera, con el aceite de la segunda plana. Se fue el aceite, sí. Pinsó el aceite. Bueno, ahí lo vamos a recuperar. Tomás, vos que sos un tipo de mundo y que has andado mucho y que has visto mucho automovilismo internacional, ¿qué opinás de esto, de los kilos, de los cambios de formatos y demás? ¿Cómo hacía el DTM? Soy un partidario de los kilos. Yo lo propuse hace un par de programas aquí. Cuando hablamos de lo mismo, creo que fue después de la carrera de Comodoro. Por ejemplo, el DTM lo que utiliza es, le da kilos a los tres primeros. Por esa siguiente carrera, únicamente. Y luego nuevamente a los tres del podio. Si alguno repite podio, bueno, seguirá con los kilos. Pero únicamente a esos tres primeros, por la siguiente carrera. Y me parece que es la manera de castigar menos al tipo que trabaja, que desarrolla el auto, que maneja bien. Pero en definitiva, no deja de ser un tema muy polémico. Lo que quiero destacar, ahora que me diste un poquito el pie, impresionante las grillas, tanto de la clase 2 como de la clase 3. Esa toma que ponen justo antes de la largada, cuando el semáforo se va a poner en verde. Y ves una interminable cantidad de autos. Sí. Es una locura ver la cantidad de autos que hay. Y yo me pregunto, el tipo que larga en el puesto 35. ¿Con qué expectativa larga, más allá de volver a su casa con el auto en una bolsa? Claro. Pero tenés el ejemplo, por ejemplo, y te lo comentaba hoy en la tarde charlando, de Iñaki Baitía, que largó último. Y no me preguntes cómo, pero en definitiva, cuando le bajaron la bandera en la clase 2, estaba noveno. Sí, tal cual. O sea, se puede. Muy buen espectáculo del TN, más allá de que, insisto, no estoy de acuerdo con el tema de los kilos. Pero es lo que hay. Entonces, como decía Lucas recién, o lo aceptás o vas a correr a otra categoría. Bueno, Andy, ¿te quedás sin compañero de equipo en el TN? ¿Qué va a pasar en el futuro con Warner? Bueno, lo último que se sabe es que Mariano tendrá una reunión con tu padre. Y en un futuro, bueno, ceder el auto a un piloto que pueda estar todos los fines de semana en el TN. No, no. La verdad que no hay nada de eso. Mariano, el sábado sí tuvo un mal sábado, como nos puede pasar a cualquiera. Pero no, nada de lo que estás diciendo. Por eso te lo preguntaba, porque eso es lo que trascendió. O sea, no se baja Mariano de tu equipo. No te puedo decir ni que sí ni que no, pero sí que hoy no está bajo. Eso confirmado. Está muy bien. Bueno, ¿cómo vienen con el TC? Te aprovecho y te pregunto. Bien, bien, contento. Pasamos, pegamos un gran salto. Y sabemos, ¿no? Lo que es este proyecto en el turismo carretera de Toyota y de Toyota Gas Racing, de todas las fábricas. Es un proyecto a largo plazo. A diferencia de lo que se está hablando mucho y me dicen, digamos. Estamos trabajando para llegar a la primera victoria. Estamos trabajando para llevar a la marca a pelear por los primeros lugares en el TC. Como te digo, pegamos un salto grande hace 3, 4 fechas. Ya estamos dentro de los 12 primeros en las últimas 4 clasificaciones. Es muy bueno. Así que nada, y buscando pegar un saltito más para estar cerca de los 12 de la Copa. Dale, Andy, gracias. Pará, 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 pará. ¿Quién va a ser el motorista? ¿Quién va a ser tu motorista, Andy? ¿En el TC sigue todo igual? Yo sí, 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 sigue todo igual. Tengo a Roddy en el TC, en las TC Pickup. Y bueno, a Esteban Pou en el Turismo Nacional. ¿El otro auto no? ¿El auto de Rossi va con otro motorista? El auto de Matías va a ir con Claudio Garofalo. Así que sí va a haber un cambio ahí. Está bien. Gracias, Andy. Abrazo grande, ¿eh? Muchas gracias. Saludos. Bueno, ahí lo liberamos a Andy, que tenía un compromiso. Sí, o sea, es Claudio Garofalo, el motorista de Matías Rossi, ¿no? En la continuidad. Negro, bueno, dos buenos espectáculos, tanto el sábado como el domingo para el Top Race, ¿no? Sí, sí, sí. Las dos divisionales, tanto el Series como el B6. Un espectáculo distinto. Bueno, Lucas no pudo correr el sprint del sábado en el Troubles, en el arranque nomás. Fue un muy buen trabajo de equipo de Toyota, con Manu Zapag, que le cedió la victoria a Diego Azar. Y lo neutralizaron a Jocito Di Palma. Y después, en la final del domingo, se escapó Lucas adelante, como él contó, con la maniobra gran, maniobra alargada. Largó tercero y llevó a la curva dos en el primer lugar. Y ahí, como él dijo, de a vuelta, 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 una carrera que no tuvo autodesividad fue haciendo la diferencia. Y la batalla fue atrás. Se venían matando. Valdrigueti, que largó adelante. Se largó primero, mejor dicho. Ciarrochi, Jocito Di Palma. Bueno, venían matándose por el segundo lugar. Y además, te cuento a vos, bueno, Lucas lo sabe por qué estuvo, para el que no vio, para el que no estuvo. Arrancó el Carequis, el campeonato argentino de Rally Cross, donde, bueno, arrasó el Coyote Villagra. Venía de Grecia el Coyote. Se bajó del avión, se tiró prácticamente en el autódromo. Y ganó tanto en la Maxi Rally, la división menor, como en la Super Carequis que tiene el motor V8, que suena una locura. Es tremendo como suenan. Y dan espectáculo porque tiene una potencia tremenda también. Así que, bueno, las dos carreras la ganó el Coyote Villagra. No sé si te acercaste, Lucas, y pudiste ver algo de ese espectáculo hermoso que es el Carequis. Sí, aparte le pedí a la Goa si me dejaba una vuelta, pero no, me dijeron que no. El solito ese te enamora, así que enamoró eso. Le invitaron a Gustavo Trelles a correr esa carrera también, ¿no? También, sí, sí, señor. Estuvo Gustavo, sí, Germán, perdón, Gustavo Trelles, Federico Villagra, Alejandro Levy, que hizo podio en el Super Carequis, César Folledo, bueno, hubo linda participación, Juancito Perea, hubo varios pilotos destacados, pero sí, se destaca lo de Gustavo Trelles, es un campeón del mundo que estuvo en Rosario el fin de semana, sí, hoy, por supuesto. Bueno, no te lo prestaron, Lucas, pero hay que insistirle a la Goa que te lo deje manejar un ratito. Es un tema de tiempo, claro. Es un tema de tiempo. Che, la pregunta del millón, me están preguntando en el chat, ¿quién pagó la cena, tu viejo o vos, después de la victoria? No, el día del padre, el regalo vos ya... O sea, el cocodrilo salió ayer en el podio, cuando dijiste, con esto ya cumplo. Voy a ser muy honesto, quise chafar, pero la verdad me fue tan bien el domingo que no me quedaba otra que pagar. ¿Qué pagar vos, no? Sí, era como una devolución a todo lo que me había dado ese domingo. Claro. ¿Te vas a ver los canapinos de Estados Unidos? Sí, salimos la semana que viene con un par de amigos, entre ellos un piloto, bueno, que recién nombraste, Ale, Maru, Zapag. Una linda aventura porque nos vamos en un motorhome que alquilamos desde New York a Ohio, así que va a estar lindo. Lindo, pero es mochilero en Estados Unidos, una cosa así, ¿no? Sí, y aparte de todos los que vamos, ninguno manejó un motorhome nunca, así que espero que termine bien la historia. Cruceri se agarra la cara, Guido, no llegan a ningún lado, ¿no? Ohio que lleguen. Ohio que lleguemos, tal cual. Lucas, gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, un gran abrazo para todos. Bueno, Guido, ¿qué es lo primero que uno debe decir de la Fórmula 1? Y también, bueno, lo sumo a Tomás Acaya y al negro Lescano. Carrera entretenida, carrera aburrida, lo poco que se pudo ver, o por lo menos lo que vi, la seguí, vi todos los resúmenes, me pareció un bodeo la carrera. Esa es la realidad. Sí, qué sé yo, o sea, es una típica carrera de Fórmula 1 cuando tenés un conjunto que domina, o sea, por ahí me pasa en memoria y estamos viviendo situaciones similares a la época de Hamilton con Mercedes, a la época de Hamilton con el Bull, y si uno hace y rememora años atrás siempre que hubo un conjunto que marca la diferencia, por ahí en la punta no ves tanta pelea, pero después fue interesante el mano a mano entre Alonso y Hamilton, sobre todo en el cronómetro, seguramente Tomás comparte eso de ver qué podía llegar a ser Ferrari, que por primera vez da la sensación de que acertó con una estrategia, esperábamos más de Checo Pérez, y Canadá, que es un circuito que al error lo pagás caro, siempre te tiene con esa expectativa. No sé si Tomás compartiste un poco el análisis. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que fue muy bueno lo de Ferrari, que se recuperaron de un sábado desastroso, y por primera vez se equivocaron y le acertaron con la estrategia, como vos decías, Guido. Pero realmente creo que lo de Hamilton y Alonso fue espectacular, dos campeones del mundo poniendo todo lo que hay que poner, un equipo de carrera cliente como Aston Martin ganándole a Mercedes, peleando hasta el último metro. Realmente la carrera me pareció súper entretenida. Yo cuando la punta se pone aburrida, empiezo a mirar para atrás, y atrás siempre pasa algo. Claro. Cuando no es un equipo grande, es un equipo del medio que viene sumando y que viene trabajando. Entonces, de alguna manera siempre le encontrás algo positivo. Creo que hizo una buena carrera la Fórmula 1. Creo que Max Verstappen ya está... Tendría que no correr cinco carreras para que el campeonato se ponga por lo menos interesante por la punta. Pero vamos a ver qué es lo que pasa por el subcampeonato entre Checo Pérez, Alonso, y por ahí quien te dice que no se suma a Hamilton también. Lo voy a saludar, ya seguimos hablando de Fórmula 1. Al Tanito Pernia, ¿qué haces Tano? ¿Cómo estás? Hola Juan, buenas noches, ¿todo bien? Bueno, fin de semana, ¿cómo lo catalogas Tanito, el del TN, en lo personal? No, recontra positivo, ganando la serie, peleándola en una serie espectacular con Julián, de altísimo nivel, y después saliendo a ganar la carrera que lamentablemente no teníamos el potencial para pelear a la ursera y bueno, después decidimos hacer la mejor estrategia que podíamos con obviamente el reglamento que tiene hoy en día el turismo nacional. Bueno, Tanito, ya me voy a meter en el tema de los kilos y preguntarte, ¿no? Decías ayer, hay que hacer una prueba, hay que mejorar algunas cosas del auto. Sí, tal cual, tal cual. Perdimos bastante rendimientos en final de carrera, pero después encontramos un problemita en el auto que, bueno, se lo atribuyo bastante a eso, pero sí que tenemos que hacer una prueba, porque el auto nuevo este todavía no hicimos una prueba bien hecha, la que hicimos estaba complicado el circuito de San Nicolás y tenemos que trabajar mucho con Leito Zagat, con los amortiguadores Zorins, con Gaby Rodríguez en el chasis, con Maurito García y bueno, también probar cosas en los periféricos del motor y dar un saltito de calidad, porque hoy en día lo veo muy fuerte a Sandero con kilos y bueno, hay que llegar a ese nivel para pelear el campeonato realmente mano a mano con las mismas armas. Entiendo que hoy estamos un pasito por detrás. Tano, ayer te insultó la gente... No, la gente no, la gente impecable, siempre con respeto, con cariño, el 99,9%, pero bueno, hubo sí, la primera vez que me pasa es que un grupito de personas me vinieron a encarar, primero me hicieron señal en pista y después en los boxes manifestaron el descontento obviamente por ver que hay pilotos que jugamos con la especulación y levantamos para sumar puntos con la menor cantidad de kilos posible. Bueno, y vos, ¿qué le decís a esa gente que nada, que te hizo señas o que te insultó y que no está de acuerdo con esto de levantar? Bueno, que tienen que entender que primero no somos los responsables de escribir el reglamento. Y que tienen que entender que jugamos con lo que pensamos mejor para lograr el objetivo que es ser campeón, que para eso corremos. Y hay otras categorías que han mejorado el sistema como el caso del TC2000 puntualmente que no penaliza el sábado con tiempo pero el domingo corremos todos sin kilos y ahí se ve el verdadero Pernia que va para el frente y no levanta. No solo Pernia, el 100% de la grilla corre de esa manera. Entonces, hoy en día o el año pasado vimos cómo nos peleábamos con Chapul para salir segundo en terma, cómo levantamos... Ayer también entiendo que Jerónimo hizo estrategia a Teti de levantar para no cargar kilos y así lo vamos a hacer. Cada vez va a ser peor a medida que vaya pasando, me parece, el campeonato y va a llegar a un punto que va a ser una carrera a ver quién sale sexto, ¿no? Y eso no puede pasar. Yo lo hablé hace dos años, lo hablé directamente con las personas que tenía que hablar de la categoría. Tuve una charla con Emanuel varias veces, con Pepe Martos también. Ellos hablan mi postura. Y bueno, más no puedo hacer. Ahora, el que recibe a veces la puteada soy yo, ¿viste? Y me parece un poco injusto, porque no fui el que escribió el reglamento. Yo, déjame escribir el reglamento a mí y después van a ver cómo voy al frente toda la carrera. Tano, Guido Croceri, te saludo. ¿Cómo andás? ¿Crees que en algún momento se puede vivir algún hecho que lamentaremos con alguna maniobra confusa a la hora de levantar, con un accidente en el medio? Porque a veces parece que se juega finito. Se juega fino, sí, se juega fino. No, no va a ver, no. A ver, ¿qué te puede pasar? Si levantás un poco para que te pasen, si te explotan de atrás, ¿por qué no te ven? A ver, hay un nivel de piloto que no creo, no creo que pase eso. Sí se jugó finito, porque es a último momento que uno decide levantar, como pasó en el caso de Termas. Claro. Pero bueno, de ahí a que haya un accidente grande, no creo que pase. Y después, en el caso de ustedes, ¿tienen estudiado cuál es el límite de lastre que pueden cargar en el Focus para no caer tanto en rendimiento? Porque ahora vas a la próxima fecha con 45 kilos, Cursero va con 50, igual que Santero. Y bueno, en el caso nuestro te puedo hablar. Si uno analiza los kilos en diferentes conjuntos, se caen más o menos. Santero el límite 40 y hizo un carrero ayer. Cursero con 55 anduvo 20 en Comodoro. Sí, creo que en Comodoro. En mi caso no anduve con más de 30. Con 30 vengo ganando series y me cuesta muchísimo después del podio en la final. Yo creo que con 45 ya se me va a complicar bastante. Hemos visto a Joel Gassman, que este fin de semana cargó 60 y desapareció. Y es recontra difícil correr con 60 kilos. Y más este año que a Focus le sacaron brida, a medida que le va echando unos kilitos, le duele muchísimo. ¿Y sería distinto limitar la cantidad de kilos? Ponele. Le ponen un tope de 40 kilos. ¿Correrían distinto? Sí, sería diferente ni hablar. Pero igual los kilos hay que sacarlo, oído. Basta de hablar de kilos. Si no, parecemos un deporte amateur. Parecemos los torneos de golf de amateur, que tiene que correr con... Se juega con handicap. Sí. Dale, encontremos una mejor forma de correr en auto para que todos vayamos a fondo y que ganen mejor. Por lo menos el domingo. Che, Tano, y... ¿Qué pone la solución a que nos penalicen el sábado y el domingo corramos todos con la misma condición? Vos la habías tirado esa en algún momento, ¿no? La de penalizar el sábado y correr libre el domingo. Sí, tal cual. Tal cual. Como, bueno, ahora creo que sería la mejor. Porque yo entiendo que en algún punto todos necesiten tener protagonismo y la categoría no quiera que nadie se escape del campeonato. Sí. Pero no por eso perjudicar tanto a un grupo de piloto que tenemos que correr todo el año con kilos. Tano, esto se habló, se consensuó con la categoría en el momento del cambio. Porque hubo un cambio de reglamento. No es tan... No es tan áspero el tema kilos como era el año pasado. Ahora se puede descargar. Pero digo, ¿se los consultó a ustedes por este tema de las tres y las trenó? No, yo lo hablé con... Hace dos años lo hablé. Y lo seguí hablando. Hablé con Pepe Marto, hablé con el Manuel. Hablé con mucha gente. Hablo con el Fido, hablo con los motoristas. Y bueno, ellos ya saben mi postura. El tema es que, bueno, por ahí beneficiar a cierto grupo de piloto, como te digo, o para que no se escape nadie el campeonato, se está fomentando la especulación. Y eso no está bueno. No está para nada bueno. Creo que la categoría merece mucho más que eso. ¿Cuál sería el sistema de las tres sábado y libre el domingo? ¿Cómo sería? No, hay muchas. Hay muchas... A ver, es cuestión de juntarse. Que en este caso también pienso que la categoría tiene que convocar a los pilotos a debatir sobre estos temas. Y que nos saquemos la careta, porque es verdad lo que dijo Moriarty. Hay pilotos que quieren correr con kilos. Pero por lo menos que queden expuestos. Claro, que lo digan. Y saquemos la careta entre todos y tratemos de encontrar un formato mejor, porque después el que putean, en este caso, es a mí. Claro. Y no está bueno que eso pase. Porque yo estoy jugando para ser campeón, estoy corriendo para ser campeón. No estoy levantando porque se me ocurre levantar, porque me gusta ir para atrás. No está. Eso no es así. Yo cuando levanto me perjudico yo porque pierdo puntos en el campeonato. Pero pierdo puntos pensando en una mejor estrategia para a fin de año tener un auto para salir a correr la última carrera en condiciones de ser campeón. Si no, te lo traslado del TC 2000, que corro los domingos sin kilo y la última carrera, la Río 11 y gané, yendo al frente como a mí me gusta. Qué mejor para mí que eso. No, seguro. Ahora, quizá desde la categoría bregan esto de decir, bueno, gracias a los kilos y de que las levantadas y demás, primero hay debate. Y segundo, tuvimos una gran definición de campeonato con tres o cuatro pilotos con chances el año pasado en Rosario, lo cual tampoco está mal, pero habría que afinar el tema de los kilos en el transcurso del año para que no pase lo que está pasando. Bueno, pero después me putean a mí. Claro. Claro. Entonces es como la gente que corta la calle y luego nos piquete. Claro. Dejate de joder. Andá a quejarte a la Casa Rosada, que lo que hacen las cagadas están ahí. Claro. Y encima da la sensación que en los últimos años, con estos cambios de reglamento, sobre todo con las penalizaciones, con los giros, la han complicado un poco más, porque vos sos campeón de turismo nacional, ganaste un campeonato sin levantar, y los últimos campeones de la categoría, exceptuando lo de Castellana el año pasado, ninguno ganó levantando. O sea, yo no recuerdo que el TN haya vivido carreras hasta la temporada pasada, que el que venía segundo busque terminar sexto. No pasaba eso. ¿Vos decís que ninguno la ganó levantando? ¿Vos levantaste cuando ganaste el campeonato, en alguna carrera? Más vale. No, pero ahí no porque abandoné y no tenía la posibilidad como otro campeonato que perdí. Que tenés que abandonar y encima te obliga cuando abandonás a salir a correr con kilos. Pero si no, preguntarle a Manuel, que es el presidente de la categoría hoy, los campeonatos que perdió por tener que salir a recuperar puntos, por haber abandonado. Y terminamos. Un campeonato que lo perdimos con Chapur, porque Chapur llegó a liviano, y con Moriati llegamos con 70 y con 80 kilos. ¿Qué definición de campeonato es esa? Donde uno te corre con 80 kilos menos. Claro. Claro. Claro, sí, o sea, no estás... Y aparte, el campeonato que ganó Santero ganó la primera carrera, y después sexto, 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 sexto... Ahora, Estano, ¿estos formatos no vinieron a salvar un automovilismo que se creía aburrido y por eso se pusieron estos kilos? No, no, no. Para mí no, Juan. Para mí no es porque el que tienes... Está lejísimo de ser aburrido. Es más, ayer fue una carrera aburrida, donde si ayer nos sacaba los kilos iba a ser un carrerón. Se escapó el auto que estaba más liviano de los que estábamos pesados, y listo, se terminó la carrera. Mirá la carrera que hicimos con Santero, la serie que hicimos, los dos que estábamos bastante parejos en kilos. Mirá si hubiéramos corrido todos sin kilos ayer. Hubiera sido un carrerón. A veces el tema de los kilos no te da la posibilidad de que sean mejores carreras. El tema de los kilos a veces te da la carrera donde los que están pesados andan 25. A los hinchas de Urcera o de Santero, en Comodoro de Rivadavia, ¿quién les decía lo que los fueron a ver? Claro. Que andaban en el puesto 30. Esto, o sea, a ver, porque quizá también desde las categorías te dicen, y bueno, pero tenemos que darle la chance a que gane otro, o queremos que gane... Igual. Bueno, ¿y cuál es la respuesta a eso? ¿La mía? Sí, sí, la tuya y todos aquellos que no quieren que se corra con kilos. Que son un deporte amateur, como el golf, que se juega con hándicap. Para los torneos profesionales, ahí va el que gana el mejor. Claro. Como ya se hace en la Fórmula 1 o en la Indy. Sí, o sea, el mejor... El mejor y el que tiene el presupuesto para hacerlo, es una realidad. Sí, las condiciones, el conjunto, el motor, el auto... Sí. Así sería lo ideal. Yo por eso te digo, a ver, encontremos una solución para que en algún punto todos se puedan destacar. Claro. Pero que no sean los kilos. Está bien. Está bien. Bueno, sí, también las penalizaciones son odiosas, ¿no? Pero bueno, por lo menos no te saca ritmo y el auto rápido de atrás se viene para adelante y eso es espectáculo. Porque si vamos a decir, y bueno, que no sean los kilos y lo primero que se me ocurre son las penalizaciones. O dejá todo libre y listo. No, no, que no sean los kilos el domingo. Igual, que podés poner el kilo del sábado y te perjudica para clasificar, pero el domingo vamos todos... Porque es diferente, yo ya lo dije a esto, es diferente la imagen que yo vivo del automovilismo. Alimento a mi familia del auto de carrera y los resultados los domingos. Sí. No tengo la plata en el bolsillo para ir a correr porque tengo plata. Claro. Entonces tampoco se puede favorecer a aquellos pilotos que lo hacen por hobby. Claro. Es injusto esta vara también. Se entiende, se entiende, se entiende, se entiende. Pero bueno, entonces yo digo, penalizamos el sábado y el domingo corramos todos en las mismas condiciones. Porque yo el lunes es diferente la imagen que doy, largando 20 y llegando entre los 10 si puedo, a la que largando cuarto, quinto con kilo porque metí un montón de clasificación y después a medida que pasan la vuelta te van superando los autos y llegás en el puesto 15 o tenés que levantar para descargar. ¿Qué le decimos al sponsor el lunes? Es re difícil la situación también para los pilotos que vivimos en el automovilismo. ¿Por qué te dicen que no a los kilos del sábado, Tano? No sé, porque no sé, yo lo plantee, tampoco tenemos tantas reuniones y estaría bueno que con esta nueva dirigencia, que Manuel fue piloto, que es recontra positiva la nueva dirigencia que se puede charlar, o mismo la comisión técnica. Yo conozco a todos desde hace 15 años, Pepe Marto, el Peje Belloso, a todos los que están ahí, a Gaby Rodríguez, juntarnos más entre todos los pilotos y encontrar una solución a esto. Porque ahora la verdad que la imagen que estamos dando como categoría no está buena. Hoy en día estamos hablando más del reglamento y de lo que pasó ayer que yo levanté que de la carrera en sí. Bueno, ojalá, ojalá, Tanito, que se pueda encontrar una solución y que no estemos haciendo el tape número 45.586 de Pernilla Levantó. Te mando un abrazo. Bueno, pero ustedes también, Juan. Vos tenés que, a ver, no escucho hablar a los demás involucrados en esto. Hay que hablar más, hermano. No, tal cual. Y explicar las cosas también. ¿Vos estás solo en esto? Como no creo que Guido te lo preguntaba. ¿Estás solo con este tema? ¿Te sentís que estás solo? No sé, yo no sé. Yo no creo que lo que reclamo sea tan descautado tampoco, ¿no? Porque, en definitiva, lo que estoy reclamando yo es justamente lo que me pide la gente. El que me den un reglamento para ir a fondo siempre. Está bien. Por eso, pero ¿tus colegas no te apoyan? No sé, eso lo tenés que preguntar vos. Pero por eso te digo, llega el momento de que hablemos todos. Y si hace falta, que nos juntemos todos, nos saquemos la careta y levante la manito el que vota por correr con kilos. Y que queden expuestos también. Está bien. Chicos, no sé si quieren hacerle alguna consulta más a Pernia. Volvés en un tiempo a posada, ya ahora con el TC, con el cambio de equipo. Nada, eso en el cierre de mi parte. Sí, sí, Juan, tal cual, tal cual. Una gana bárbara de empezar a revertir el año en turismo carretera, que es lo que me falta. Y, bueno, con muchas ganas. Tanito, gracias, ¿eh? Chao, Juan, un abrazo. Bueno, ahí estaba la palabra del Tano Pernia. Qué tema, ¿no? Qué tema que no tiene fin y ya hasta cansa, llega hasta el hartazgo. Pero, bueno, mientras no se cambie el reglamento, no se encuentre un formato. Porque, insisto, hay muchos que apoyan y dicen, y, pero la definición del campeonato del año pasado en Rosario fue maravilloso. Pero ahí tenés otro tanto que te dicen, y, a mí no me gusta ir a hinchar por Pernia y ver lo que levante. Yo pago la entrada para ir a verlo ganar. Entonces, o sea, ¿cómo nivelas la balanza, Guido? Yo creo que un día se van a golpear. Y no me parece que esté lejos que suceda eso. Porque, sobre todo, que en la última parte de la carrera, que es cuando todos ya tienen el auto desgastado y uno busca terminar de la mejor manera, sobre todo cuando se forman esos pequeños pelotones, va a ser el momento en que la categoría analice realmente cómo obrar a futuro. Después hay otra realidad, que por ahí uno no, hoy no la ve y que la vamos a vivir a futuro en el caso de que tomen la decisión de sacar los kilos, que yo estoy totalmente en contra. A mí nunca me gustaron los kilos ni las penalizaciones. O sea, yo soy bien purista y me gusta el automovilismo, que gane siempre el mejor. Y después vamos a entrar en el mentado tema de la plancha, de que uno cuida, el otro levanta, porque como tienen el reglamento abierto en una categoría como el turismo nacional, nadie quiere mostrar todo el potencial. Si vos ganas, vos imaginate si Pernilla el año que viene, arranca el campeonato, gana la primera carrera, gana la segunda. O sea, se va a empezar a hablar del reglamento, no de los kilos. Exactamente. Y no se viste la sábana corta o la sábana larga. Es así, lamentablemente, es así el automovilismo. Y en gran parte porque hasta los pilotos mismos forman parte de lo que termina sucediendo y las decisiones que terminan los directivos. Pero yo creo, te digo, y lo dije al inicio del programa, el turismo nacional necesita olvidarse del tema de los kilos. Para mí ya tiene demasiado a favor como para pensar que la diversidad de ganadores le puede dar algo que hoy no tiene. Guido, gracias, ¿eh? Como siempre, un lujo tenerte. Te extrañamos estos dos lunes. Un abrazo para todos. Ya estamos recuperados, por suerte. Dale, gracias, Guido. Saludos. Flaco, mirá cómo te hago. Te había dicho que mañana que te iba a convocar hoy y mañana no. ¿Me vas a dar pelota mañana para hablar de Canapino y la Fórmula 1? ¿Por qué nos quedamos sin tiempo? Sí, por supuesto que sí. De paso te cuento la prueba que va a hacer Agustín Canapino el miércoles en el Óvalo de Iowa. Dale, Flaco, gracias, ¿eh? Hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana. Señores, Tomás Harpe, Negrito, querido, lo que quieras en el cierre aportar de Top Race. Bueno, que Diego Acer sigue siendo el puntero del campeonato y que la próxima fecha para el Top Race volverá la categoría el 9 de julio a La Rioja, en el Autódromo de La Rioja. estará corriendo la sexta fecha del campeonato del Top Race, el domingo 9 de julio. Gracias, Negro. Abrazo para todos. Chau, chau. Bueno, nosotros seguimos un ratito más, ¿eh? Porque aparte tengo que leer un montón de gente que está enganchada en el chat. Dale. Reacciones de motores Cummins en Argentina. Cum Motors en Pergamino. Ruta 8, kilómetro 224-500. Teléfono 02477-433-286. E-mail cummotors arroba cummotors punto com. Equipamientos Braco. La fábrica número uno en el país en equipamientos integrales para pick-ups. Presenta su nueva tapa rígida Pitop 3 Paños. Disponible para todas las pick-ups. Braco. Sucursales en todo el país. www.braco.com.ar WhatsApp 2473-405-386. Agro Spray. Líder en pulverizaciones. Sistema integral de soluciones para el agro. Potencia tu rendimiento al máximo. Bien acompañado, llegas más lejos. Agro Spray punto com punto ar. Somos SR Fertilizadoras. Con más de 25 años de trayectoria en el mercado. Contamos con la gama de fertilizadoras más amplia y de mayor calidad del país. Por eso, 7 de cada 10 productores agropecuarios nos eligen. Somos la mejor opción para nutrir tu suelo. Elegí vos también una SR. Encontrarnos en redes sociales como SR Fertilizadoras. En visionauto.com.ar Miramos el automovilismo y a los autos desde un costado diferente. Seguinos. En visionauto.com.ar Miramos el automovilismo y a los autos desde un costado diferente. Seguinos. Ahí está. Le mando un saludo a toda la gente que está en el chat. A MacDoc, a Ramón Aval, a Chingona, a todos los chicos, a Gisela del Valle. ¿Dónde está el Toto? El Toto tenía un compromiso hoy, así que lo vamos a aguantar un fin de semana. Un lunes más. Si no, no lo echamos. Si no, viene el lunes que viene. A Cristian Alaniz decía, hagan una carrera para que ganen las tortugas también. Claro, tiene razón. Bueno, Gisela del Valle decía, hábil declarante el tanito. Ramón Aval dice, es que hay una discordia grande con lo que quieren o les gusta a la gente y lo que necesita un piloto. Y tiene razón. Gris invertida. Damián Mainero dice, Juan, buenas noches. Lo que tiene que decir a los demás es que trabajen. Bueno, el automovilismo siempre fue así. Si vos querías que te ganen o ganarle a alguien, nada, tenés que laburar. Para que no te ganen y para ganarle al otro. Es parte del automovilismo. Pero es lo que decía también Guido recién. Tampoco podemos tener un automovilismo donde, si después de hablar de los kilos, si gana Pernilla tres carreras seguidas, empiece la lloratina, como decía el Puma de Morón, con el tema del reglamento. Servicio del Sauce. Sociedad Anónima. Roscas, transportadoras, cintas, relé, galpones, montajes, obra civil, asesoramiento técnico y obra llave en mano. Servicio del Sauce, Sociedad Anónima. Avenida Jauregui, Santa Inés. Teléfono 02477-4377-85. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con SeguroCell, de Ruz Seguros. Asesorate con un productor o cotiza y contrata 100% online. SeguroCell, de Ruz Seguros. Hola, si le me hace, quería contarle acá, si yo gané el balón de oro por ser mejor en el campo a Yerco, hay que darle la tranquera de oro, porque ese Yercovich en el campo es el número uno. Es espectacular. Quiero decirte que Yerco en el campo es el Messi de las inversiones. Vial Jaime, movimiento de suelo y hormigón elaborado. Transportes Veraldi, de Wilde al país. Cargas en general. Transportes Veraldi, apoyando a su piloto Cristian Veraldi. Embrague Guzmán Multidiscos, líder en categorías nacionales y zonales. Desde Molón, Buenos Aires. Me dice, me pregunta MacDoc si Gini pidió el cambio ya. Bueno, anoche en la bomba le contábamos que se viene probablemente un cambio de marca para Gini. Después de Posadas van a estar probando el Toyota Camry Flamante que tiene el Mac in Parts. Después de Posadas, Gini prueba un Toyota. Si el Toyota anda bien y si la CAF del ACTC le da el pase a Toyota, el tubo Gini a San Juan va directamente a correr con un Camry. Transportes Kifa S.A. La trayectoria nos respalda. Transportes Kifa S.A. Seguros para disfrutar, seguros para cambiar. Este año más que nunca, asegura tus vacaciones, asegura tu embarcación con Río Uruguay Seguros, lanchas, veleros, yates, cruceros y motos de agua, cobertura de responsabilidad civil a personas transportadas y no transportadas, incendio total o parcial y rotura de hélice. Seguros para embarcaciones de Río Uruguay Seguros. Para más información, llama al 0800-555-5787 o comunicate con tu productor asesor de seguros. 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación.